¿Estás terminando el secundario? Entonces anotate. ¿Por qué se viene la Expo Carreras UCEL? Este jueves 28 de septiembre a partir de las 4 de la tarde te esperamos en Avenida Pellegrini 1332. Habrá charlas con todos los directores de carrera, recorrida por el campus, obsequios y mucho más. Actividad gratuita, solo con inscripción previa en ucel.edu.ar